Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, en primer lugar, quiero agradecerles su presencia, que hayan receptado esta convocatoria que hemos realizado desde el observatorio. Les cuento brevemente que hace bastante tiempo que venimos charlando, elaborando, reconfigurando, y bueno, hasta que surgió el ciclo de charlas con perspectiva de derechos humanos. Fundamentalmente, el objetivo del ciclo es aportar a la formación en derechos humanos, a construir una cultura institucional anclada en los derechos humanos. Por eso, el ciclo de charlas es abierto a toda la comunidad, a todos nuestros conciudadanos, con esta finalidad, ¿no?, de ir incluyendo o pensar cada tema, cada práctica que hacemos en la universidad, a partir de pensarnos de la dimensión de los derechos humanos. Por eso, acá pensamos no solamente en las actividades de enseñanza, sino también repensar la extensión, la investigación, la producción de conocimientos, la vinculación con el medio, a partir de este respeto hacia los derechos humanos. Partimos de una idea, ¿no?, de derechos como integralidad. Si no está uno, no van a estar los otros, ¿no? Entonces, esta defensa de la educación como derecho, de la salud, de la vivienda, de todo aquello que hace a nuestra integralidad como personas, a nuestro buen vivir dentro de la sociedad, ¿no?, y con los otros. Por eso, partimos de los derechos de manera integral y también los concebimos como históricos, pero progresivos. Por eso, en el ciclo de charlas van a encontrar temáticas que tienen que ver con algunos derechos más bien históricos o con la problemática que tiene que ver con la memoria, la verdad y la justicia, pero también temáticas del medio ambiente como derecho, el género como derecho y así sucesivamente. Así que, bueno, hoy gratamente podemos inaugurar este ciclo de charlas con la presencia de la doctora Verónica Cruz de la Universidad Nacional de La Plata. Antes de cederle la palabra, les voy a esbozar una síntesis de su currículum. Verónica es doctora y magíster en Trabajo Social por la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata. Es especialista en docencia universitaria por la Universidad Nacional de La Plata. Especialista en gestión de la educación superior, Instituto de Investigación en Educación Superior, Facultad de Odontología, Universidad Nacional de La Plata. Es exdecana y exsecretaria académica de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente es profesora titular en la asignatura Debate Contemporáneo en el Trabajo Social. Investigadora y miembro del Consejo Directivo del Instituto de Estudios en Trabajo Social y Sociedad. Es coordinadora ejecutiva de la Red Interuniversitaria por la Igualdad de Género y contra las Violencias, RUGE-SIM. Es docente de posgrado, compiladora y autora de cuatro libros y numerosos artículos relacionados con sus temas de investigación. En formación profesional, subjetividad, familias e infancias y derechos humanos. Fue prosecretaria de derechos humanos de la Universidad Nacional de La Plata y actualmente es secretaria de derechos humanos y políticas de igualdad de la misma universidad. Bueno, Vero, desde ya agradecemos tu predisposición a aceptar nuestra invitación, que hayas compartido el día de hoy con nosotros y ahora compartir esta experiencia, este saber que vos traes. Así que te doy la palabra. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias, Daniela. Estas cosas no las tenemos que volver a hacer. Cuando te piden mandar un CV reducido y entonces lee todo eso y ahora todo el mundo va a tener como una expectativa después de leer ese recorrido, que una no sabe si va a cumplir. Así que, bueno, en principio, darles las gracias y saludarles a todos ustedes, pero agradecer muy especialmente a Daniela, a nuestra querida Claudia Harrington, también a Mariano, a quien he conocido ayer. Bueno, a Daniela, personalmente nos conocimos en esta instancia, virtualmente nos habíamos conocido en contexto de pandemia a través de las pantallas. Pero, bueno, la verdad que quiero agradecerles especialmente por la generosidad con la que me han recibido y también por la confianza para participar de este primer conversatorio en el marco del ciclo de estas seis conversaciones que esta universidad ha organizado y que me parece que es siempre muy importante destacar y no naturalizar, que en estos tiempos una universidad defina estratégicamente generar estos encuentros para reflexionar ni más ni menos que respecto de ese vínculo tan necesario entre universidad pública y derechos humanos, género, diversidad y todo lo que entra en la construcción de los derechos humanos en sentido amplio. Así que desde ese lugar quiero también saludar el espacio. En principio contarles que pensé como estas reflexiones en un formato de diálogo porque entiendo que de eso se trata el ciclo de conversaciones, siempre es importante y las feministas y quienes militamos en el campo de los derechos humanos estamos convencidas de ese diálogo entre saberes y de que la educación y la transmisión de experiencias más bien se ponen en diálogo en función de los contextos siempre situados. Así que pensé en compartir por un lado una breve presentación que completa lo que traía Dani pero que tiene más que ver con cuestiones de la propia biografía y de cómo llego a estar donde estoy, digamos porque me parece que también eso lo aprendimos mucho de los feminismos y de las feministas latinoamericanas, digamos, esto de poder historizar brevemente los lugares geográficos que son importantes de los que venimos y también por supuesto los lugares académicos o las afiliaciones intelectuales y epistemológicas, ¿no? Pero también los lugares de militancia que me parece que gran parte del compromiso y de algunas de las cuestiones que voy a compartir con ustedes en este rato tienen mucho que ver con militancias que siempre remiten a trayectos colectivos, nunca las construcciones son individuales, mal que le pese al ideario neoliberal que fuertemente machaca con más individualismo, más competencia, más consumismo. Bueno, esto se da de bruces, digamos, quienes trabajamos en estos temas con esa lógica y luego pensar dos o tres reflexiones no más porque entiendo que ya este público viene haciendo también un conjunto de reflexiones y de recorridos porque, bueno, lo pude incluso constatar por el tiempo compartido con los compañeros tanto en la red de derechos humanos como en la red por la igualdad y contra las violencias, por la igualdad de género y contra las violencias, así que sé desde ese lugar también del trabajo y de la larga historia que tiene esta universidad en relación a estas iniciativas. Por un lado, también les decía que voy a ir como leyendo algunas cosas porque, como se darán cuenta quienes me conocen un poquito más, por ahí soy de conversar bastante, entonces tengo acá mis apuntes para no irme mucho de tema, igual si me voy mucho, alguno levanta la mano y me dice y volvemos. Pero decía que empezar de este modo implica, de partida, reconocer la importancia de la experiencia, digo algo que también cierta lógica de pensamiento androcéntrico y positivista ha negado mucho, ¿no? A mí me parece que es importante partir de reconocer nuestras experiencias, de historizar nuestros recorridos para identificar cómo llegamos al lugar donde estamos. Digo, no, lo estoy diciendo en mi persona, digo también socialmente, ¿no? Cómo nuestra sociedad llegó a este lugar donde estamos con las preocupaciones propias a las que nos vamos a referir de este tiempo histórico y con preocupaciones que necesariamente la universidad tiene que poder discutir y que poder abordar, porque es también este un lugar social, un lugar de producción de saberes y de prácticas del presente que se encuentran fuertemente anudadas al pasado y que exigen ser revisadas, que exigen ser problematizadas a la luz de las preocupaciones que atraviesan nuestro propio trabajo cotidiano en la universidad pública. Contarles desde ese lugar que vengo de un pueblo del interior que se llama La Prida, que está en la provincia de Buenos Aires, que estudié en la Universidad Nacional del Centro, en Tandil, que allí me formé como trabajadora social, que soy primera generación de universitarias en mi familia, y universitarios, y bueno, que luego fui haciendo el recorrido de posgrado en la Universidad Nacional de La Plata, en la propia disciplina y bueno, y en la docencia universitaria, y que a poco tiempo de recibirme empecé a trabajar en una institución educativa, ustedes sabrán, o les cuento si no, que en la provincia de Buenos Aires todas las escuelas públicas tienen lo que conocemos como equipos de orientación escolar, que son equipos interdisciplinarios conformados por psicólogas, psicólogos, psicólogas y trabajadores y trabajadoras sociales, que están destinados justamente a trabajar acompañando las trayectorias escolares de los pibes y las pibas, fundamentalmente de pibes y pibas vulnerabilizadas, pero no solo, existen en todas las instituciones. Bueno, y esa institución me alojó y me recibió en mis primeros pasos como trabajadora social recién recibida, y la verdad que de allí arranqué a trabajar también con una formación de grado, con compañeras docentes que volvían del exilio, eso creo que también tiene una marca identitaria para mí muy importante, porque ahí aprendimos no solo el contenido teórico y metodológico propiamente dicho, sino que aprendimos saberes de la vida, aprendimos posicionamientos políticos, aprendimos historia y pasado reciente, aprendimos de las violencias, quizá en aquel entonces no tan marcada con esta impronta que tenemos hoy, y felizmente gracias a los aportes de las feministas por las exclusiones por género, pero sí la problematización fuerte por la condición de clase, creo que eso ha sido también en mi recorrido tempranamente problematizado, y bueno, es parte también del deseo que se me juega al pertenecer y al haberme formado como trabajadora social, digo, los les trabajadores sociales, ahí veo también un grupo de compañeras, trabajamos con lo que llamamos las expresiones de la cuestión social, que no es ni más ni menos que esa contradicción entre capital y trabajo que atenta permanentemente contra la realización de los derechos humanos en la dimensión material, digamos, si bien también vamos a referirnos en un ratito, hemos avanzado muchísimo en trabajar la dimensión jurídica o la positivización de los derechos mediante las conquistas de un conjunto de legislaciones protectorias de derechos que marcan un punto de inflexión importantísimo, todavía estamos muy lejos de que esos derechos conquistados se realicen efectivamente en la materialidad de las prácticas, y en esa arena, digamos, trabajamos principalmente quienes hacemos trabajo social acompañando esas trayectorias, muchas de esas trayectorias vinculadas a padecimientos y a sufrimientos humanos, y a la imposibilidad de vivir una vida digna, digo, ¿no? Me parece que de eso se trata lo que motoriza nuestra querida profesión. Y bueno, como siempre era, como tenía así como una inquietud desde muy joven, podríamos decir, por estas cuestiones, digamos, por incomodarme mucho la injusticia, la desigualdad, la pobreza, rápidamente me nucleé en el sindicato docente en el SUTEBA de la provincia de Buenos Aires, que es un sindicato de base de la CTA, de CETERA, y bueno, ahí ya fue como un viaje de ida en relación a poder profundizar los conocimientos adquiridos en el propio campo disciplinar, pero puestos a jugar ya con un posicionamiento gremial y político, pero de mucho respeto y de mucho reconocimiento en relación al lugar que ocupamos, quienes trabajamos como trabajadores y trabajadoras de la educación, ¿no? La responsabilidad que tenemos en esto de pensarnos en un escenario de la educación pública y qué representa la educación pública para los proyectos de sociedad que queremos construir, ¿no? Así que, bueno, desde ese lugar hasta hoy fui transitando experiencias y luchas políticas en estos colectivos sumamente potentes, es decir, mi interés por los derechos humanos surge articulado inicialmente a esa condición de trabajadora social en el ámbito de la educación y luego esas experiencias se van complejizando a partir del trabajo in situ con esas, digamos, a partir de recibir personas con problemáticas sociales que una y otra vez muestran lo que la desigualdad produce como efecto material y simbólico, digamos, ¿no? Salir como de la retórica y ver el sufrimiento cotidiano y la precarización que impone esta lógica capitalista y que me lleva a, bueno, a seguir trabajando y a profundizar esas intervenciones con un conjunto de colegas y compañeras y compañeros que me fui encontrando en esos espacios que, bueno, que han permitido en parte que hoy sea lo que soy. Después vino el recorrido más académico que, bueno, me llevó a inscribirme en la maestría y después en el doctorado para poder estar mejor formada, pero nunca dejé esas preocupaciones iniciales que, bueno, después también hicieron que estuviese ya desde hace más de 15 años ocupando lugares en la gestión universitaria, digamos, tanto inicialmente en mi facultad de trabajo social y desde ese lugar representando a nuestra facultad en el rectorado, en la presidencia de la Universidad Nacional de La Plata, que es donde actualmente estoy desarrollando políticas específicas en derechos humanos, en género, en discapacidad. Bueno, ahí vamos a recorrer un poquito más adelante eso. Y contarles también que los vínculos con los feminismos, en mi caso, llegan un poco más tarde articulados a la preocupación del trabajo social como profesión fuertemente feminizada y eso no es solo un dato de color, digo, eso tiene que ver con las dificultades que seguramente las futuras colegas o algunas colegas que hayan en la sala reconocerán rápidamente de la subalternización del trabajo social respecto de otros campos disciplinares como la medicina o el derecho, ¿no? Esas subalternizaciones no son naturales, en el campo de la ciencia lo vemos, no somos solo nosotras, uno podría pensar la pedagogía, la enfermería, bueno, hay varias, la psicología, profesiones feminizadas que, bueno, que la posibilidad de jerarquizar esos saberes y esos lugares y esos posicionamientos tienen que ver con recuperar los aportes y enriquecer esa formación crítica o esa lectura crítica respecto de los condicionamientos de la clase que por ahí era lo que teníamos más marcado en la formación disciplinar con los aportes de las lecturas feministas y con las dinámicas que las generaciones jóvenes van instalando también en nuestras agendas universitarias, ahí digo, tengo como una fuerte autorreferencia, perdón, con el movimiento estudiantil de la Universidad Nacional de La Plata que como saben es un movimiento muy dinámico y fuertemente politizado y del cual aprendemos y construimos agenda desde esos lugares también, así que allí fui como empezando a trabajar y nuclearme en estas dos queridas redes que ahí nos conocimos con las compañeras que han sido repotentes para fortalecer el recorrido de gestión universitaria y para poder fortalecer estas disputas, digamos, porque no son cuestiones que estén dadas, trabajar en el campo de los derechos humanos es sostener disputas políticas todo el tiempo. Y bueno, decirles que cuento, digamos, estas breves notas biográficas como muy cortitas porque entiendo que para mí han sido demarcatorias en el recorrido profesional y porque muestran claramente también una trayectoria donde la condición de clase y la condición de género han estado muy presentes como probablemente sucede con muchos y muchas de ustedes acá, pero que en la academia nos han transmitido que de eso mejor no hablar, digamos, ¿no? Como que la experiencia no cuenta, que hay que tener objetividad, neutralidad, bueno, la verdad que me parece que estas experiencias vienen a poner en tensión esas enunciaciones porque justamente son experiencias construidas a partir de la organización colectiva, de la organización feminista y de la organización gremial que me han enseñado lo contrario de esos enunciados y que justamente es muy importante poder reconocer y explicitar esos lugares de enunciación que necesariamente requieren también a la misma vez que los reconocemos ir problematizando muchas veces los a prioris de los que partimos con las mejores intenciones pero que a veces presentan fuertes naturalizaciones y poder apropiarnos de las herramientas teóricas y epistemológicas para interrogar esas realidades tan injustas y poder actuar para transformarlas, ¿no? Desde ese lugar me parecía importante porque cuando lo que se nos mueve son las injusticias lo que nos mueve son las injusticias y las desigualdades que podemos comprenderlas desde miradas que estén fundadas en un pensamiento crítico, en un pensamiento situado lo que producimos como praxis es mucho más comprometido y mucho más enriquecedor ya que contribuye a trabajar, podríamos decir, retomando algo que siempre decía nuestra maestra Estela Maldonado, que era nuestra secretaria de la CETERA, trabajar a contrapelo de la anticipación de destinos, ¿no? No pensar que porque tenemos personas que transitan situaciones de pobreza, de vulnerabilidad, de indigencia, esas personas están destinadas a reproducir, ¿no? Muchas veces escuchamos con dolor, bueno, ahora creo que se ha cambiado un poco estos estudios de los ni-ni, ¿no? Como una designación bastante estigmatizante, los que ni estudian ni trabajan, o decimos rápidamente en nuestros estudios y en nuestras investigaciones, son tercera, cuarta generación de desocupados, desocupadas, bueno, ¿qué queremos decir cuando hacemos esas afirmaciones? ¿Quiénes son los sujetos, las personas que están viviendo esas realidades? Me parece que ahí hay un compromiso enorme en el trabajo que hacemos por dar visibilidad y dar entidad a esas personas en lugar de hablar por ellos, ellas y ellos, pero eso requiere de preguntarnos cómo llegamos a ser lo que somos y poder cómo pensar que lo que hacemos en nuestras prácticas necesariamente tiene que ser revisado si apostamos a construir horizontes de igualdad sin discriminaciones ni asimetrías, pero es un trabajo que necesitamos desplegar en todos los frentes y durante toda la vida, ¿no? Y a los hechos me remito, en función de lo que nos viene pasando en estos días. Y me parece también que al momento de enmarcar el tema para este encuentro, me parece importante reafirmar que vivimos una temporalidad, podríamos decir siglo XX y lo que va del siglo XXI, pero es una temporalidad asignada por las grandes tragedias del siglo XX, un siglo donde la violencia y el horror patriarcal colonial encarnado en los fascismos, el estalinismo, las guerras, los campos de concentración y exterminio, ponen en jaque sin dudas las ideas modernas de un sujeto racional, omnipotente y de progreso, las dictaduras en Latinoamérica y en particular el genocidio perpetrado por la dictadura militar en nuestro país, son una expresión contundente de esa violencia extrema que trastocó radicalmente la vida social y que se reactualiza en el presente de diversas formas, algo de esto van a trabajar con Daniel Feierstein en uno de los próximos conversatorios, lo voy spoileando, perdón, pero digo, son experiencias que nos colocan en la enorme responsabilidad ética de poder pensar políticamente esos acontecimientos. Bueno, acá hay también un grupo de historiadores e historiadoras impresionante, pero digo, me parece que ese trabajo de recurrir a la historiografía de estos acontecimientos tiene necesariamente que ser una invitación para quienes estudiamos y trabajamos y enseñamos en la universidad pública una invitación a poder pensarlos en esos puntos de fisura, digamos, poder leerlos, como dice Walter Benjamin, a contrapelo para reponer la esperanza de la época desde un ejercicio de memoria colectiva. El carácter extremo de todos estos acontecimientos pone en juego el estatuto de lo humano mismo, pone en juego, digamos, ese estatuto porque una parte de la humanidad, muchas veces con la complicidad de esta ciencia moderna, crea una otredad extranjerizada y amenazante, una otredad que pareciera presentarse como sin derechos y susceptible de ser excluida y hasta exterminada. Pero también volver nuestra mirada de manera crítica sobre esos acontecimientos nos ofrece un conjunto de claves de lectura para comprender estas violencias contemporáneas y fundamentalmente las condiciones en las que se construyó el derecho internacional de los derechos humanos a propósito de pensar ya un poquito más la construcción de los derechos humanos. Y entonces, siguiendo este razonamiento, con esta invitación que nos hacen a reflexionar sobre los vínculos entre universidad pública, género y derechos humanos, por supuesto que es ineludible hacer una referencia a lo sucedido la semana pasada con el intento de magnicidio a la vicepresidenta de la Nación, un hecho que nos conmueve y que apenas podemos significar en estos días, un hecho que atenta contra el nunca más, que atenta contra el consenso construido por nuestro pueblo post dictadura, esto de no repetición, de no más violencia, de no más desapariciones, colocándonos frente a una nueva instancia de naturalización de la violencia, como vimos, impulsada por nucleamientos neofascistas que instalan capilarmente el odio y la intolerancia destruyendo el lazo social. Vemos como a la misma vez que los derechos humanos se constituyen en nuestras sociedades como parte de las agendas de los gobiernos democráticos, las violencias recrudecen y eso nos tiene que interpelar, nos tiene que alertar, nos tiene que llamar a la reflexión, justamente porque nos muestran dolorosamente hechos de gravedad institucional como este que acabamos de vivir y que nos exigen como universitarios y universitarias agudizar el análisis e intervenir en esa producción de sentidos contrahegemónicos como potencia que tiene la universidad pública. Sabemos que para consolidar sociedades libres de violencia y discriminación necesitamos producir esas transformaciones, profundizar esos procesos de construcción de memorias colectivas para que ese horror no se repita. Pero en ese movimiento nuestras instituciones universitarias que juegan un papel estratégico por justamente esa posibilidad que tenemos de incidir en el entramado simbólico de construcción de sentidos sobre la vida social, requieren repolitizar el espacio público y reinstalar debates democráticos y abiertos como este, por eso me parece como muy oportuno, porque son debates que nos permiten fortalecer el pensamiento crítico y ejercer una crítica potente, es decir, una crítica que efectivamente nos permita comprender qué es lo que está sucediendo y recrear o recuperar, como decía Pablo Freire, la pedagogía de la pregunta, habilitarnos la incomodidad de transitar por las preguntas o de mantenerlo preguntado en su problematicidad, dicen también desde el campo de la filosofía, bueno, cuánto de eso estamos dispuestos y dispuestas a profundizar en el trabajo en la universidad pública, cuánto propiciamos la argumentación como una dimensión fundamental para construir poder y fortalecer lo común, porque de lo que se trata cuando hablamos de derechos humanos o de vulneraciones o violaciones a los derechos humanos, o cuando hablamos de por qué se producen las violencias contemporáneas, entre ellas las violencias por motivos de género, hablamos ni más ni menos que del ejercicio de poder, de un poder societal que necesitamos tenerlo en cuenta como capacidad de análisis en las ciencias sociales, recurrimos muchas veces para dar cuenta de las dinámicas de las sociedades contemporáneas, pero también como capacidad de acción, digamos, como capacidad de transformar esas realidades y de fortalecer lo común. Y también digo universidades que en ese debate puedan contribuir a consolidar un pensamiento de las diferencias, como acto de profunda politicidad que recorra los desdoblamientos contingentes de ese acontecer sinuoso que podemos transitar en una temporalidad imprevisible, digo, ¿no?, frente a estos acontecimientos tan tremendos que parece que no nos alcanzan las herramientas heurísticas o de lectura que tenemos para poder comprenderlo y que, bueno, que además no solo nos dificulta poder comprenderlo, sino que hasta a veces nos dificulta poder ponerle nombre a esto que acaba de suceder, digo, costó mucho, primero fue un atentado, un atentado de asesinato, un magnicidio, bueno, ¿cómo nombramos eso que nos pasa, que no es que solo le pasó a la vicepresidenta, aunque sí le pasó a una vicepresidenta mujer, ahí también las feministas tenemos algo para decir, pero pensemos en qué encarna esa persona y qué nos sucede como sociedad si naturalizamos una violencia tan extrema que llega a este punto, y digo, de aquí la importancia de estos intercambios que invitan a mirar nuestras universidades, a identificar nuestros nudos conflictivos, reconociendo la inscripción de estas universidades públicas en geografías particularmente sacudidas por este capitalismo patriarcal, colonial, que no opera ese contexto o esa estructura patriarcal colonial como un telón de fondo, sino que es constituyente de nuestras realidades y de nuestras dinámicas al interior de las instituciones de educación superior o de las instituciones universitarias, y desde ese lugar me parece importante reconocer que los derechos humanos son siempre una construcción política e histórica disputada, porque a través de los derechos humanos podemos visualizar, por ejemplo, cómo se organizan nuestras sociedades, qué lugares sociales ocupamos las personas, qué vínculos vamos tramando, qué aspectos de la vida social naturalizamos y cuáles problematizamos, qué relaciones encontramos entre la emergencia de los derechos humanos y las violencias contemporáneas, y así podríamos seguir enunciando un conjunto de preguntas que, por supuesto, no se resuelven ni admiten respuestas simples ni respuestas unívocas, porque precisamente lo que hacen estas preguntas es abrir a la posibilidad de comprender cómo funciona el poder en la vida social, cómo se ejerce, cómo circula, cómo nos lo apropiamos, como categoría de análisis, como capacidad de transformación. Pero también digo, para producir estas preguntas y esbozar algunas respuestas, es necesario, voy a usar un término un poco antiguo para los jóvenes, estar pertrechados y pertrechadas de un entramado de conceptos que nos permitan entender la complejidad de las violencias e intervenir para prevenirlas, para atenderlas y para erradicarlas. Y es aquí donde la perspectiva de derechos humanos y la perspectiva de género devienen sustantivas, justamente por ese potencial de politicidad que traen estas perspectivas puestas a jugar como horizonte de sentidos para nuestras prácticas. Me parece que también es importante reafirmar la necesidad de volver sobre los fundamentos de los derechos humanos en su multidimensionalidad. También acá discutimos bastante, por lo menos con el colectivo que me acompaña en la Universidad Nacional de La Plata y, bueno, también el recorrido que venimos haciendo en la red de derechos humanos, poder pensar los derechos humanos no sólo como una construcción desde el ideario occidentalocéntrico o desde cierta mirada liberal, sino poder pensarlo en su complejidad, en sus implicancias sociohistóricas, en sus implicancias jurídicas, en sus implicancias éticas, culturales y epistemológicas para propiciar una mirada descolonizadora, una mirada feminista también de los derechos humanos. Ahí las mujeres en esa construcción tan fuertemente androcéntrica hemos estado ausentes por décadas. Y una enunciación que tome distancia de aquellos discursos retóricos que se alejan de justamente ese potencial transformador que asumen los derechos humanos. Para decirlo de otra forma, nos interesa ver el modo en que los derechos humanos entran en juego en nuestras prácticas concretas, como producción histórica en respuesta a necesidades humanas, también como horizonte de sentidos, también como aspiración de nuestras sociedades democráticas, en síntesis, como praxis liberadora. Claro que este movimiento es imposible si no hacemos un ejercicio previo al que nos invita, por ejemplo, Boaventura de Sousa Santos, en relación a desfetichizar su conceptualización occidental, justamente para dotarlo de esa historicidad y reconocer esa pluralidad de lenguajes y de formas que adquiere la humanidad, disputando el orden global universalizante propio del discurso occidentalocéntrico sobre los derechos humanos. Pero también nos interesa pensar los derechos humanos en su positividad, es decir, esos derechos humanos que están inscriptos en las convenciones, los códigos, las leyes, porque entendemos que esa positivización nos permite plantear la exigibilidad, algo de lo que sabemos mucho quienes venimos del campo de las militancias. Nos permite hacerlos exigibles y habilita a la misma vez la condición de posibilidad para las luchas reivindicativas para que los diferentes colectivos accedan al ejercicio pleno de los mismos. Entonces, desde este recorrido y también teniendo en cuenta que vivimos en este ordenamiento que mencionaba antes, capitalista, colonial y patriarcal, fuertemente desigual y jerárquico, un ordenamiento que fabrica permanentemente situaciones de vulneración de derechos, es decir, las situaciones con las que nos encontramos y trabajamos, esta realidad que tanto nos duele de tener todavía un 50% de nuestra población que está debajo de la línea de pobreza, no son situaciones naturales, son situaciones que se producen como contrapunto de la escandalosa concentración de la riqueza en manos de muy pocas personas y es ahí donde tenemos un enorme trabajo por hacer. Desde la universidad pública creo que es necesario profundizar el debate respecto de la igualdad y de la creciente desigualdad como su contracara, analizándola desde una mirada feminista e interseccional, que pueda dar cuenta de esas múltiples opresiones que atraviesan a ciertos colectivos, que reposicione los vínculos con la libertad y con la justicia también como dos principios que esperamos se puedan concretar en la materialidad del cotidiano de nuestras sociedades democráticas. Y en ese marco entiendo que son decisivas las contribuciones de los movimientos, en plural, digo, el movimiento de derechos humanos, el movimiento feminista, el movimiento obrero organizado, porque me parece que justamente esas experiencias aportan a la crítica radical del paradigma igualitarista moderno que plantea que todos los sujetos son iguales ante la ley, pero termina entronizando al ciudadano varón, blanco, propietario, heterosexual, artífice de lo público, a la misma vez que en esa operatoria excluye e inferioriza a otros sujetos, mujeres, niñas, esclavos, esclavas, extranjeros, extranjeras, negros, negras, negras. Frente a esa discursividad liberal hegemónica de los derechos humanos, nos parece importante que nuestras universidades trabajemos o continuemos trabajando en la dimensión curricular, acá esta universidad viene siendo ceñera en esas experiencias, pero también en la dimensión de la producción de conocimientos y de la extensión, elucidando, diría un pensador, Castoriadis, las formas en las que el capitalismo como estructura patriarcal, arcaica y permanente, permanente afirma el mandato de masculinidad estableciendo esa dicotomía jerárquica de lo masculino y lo femenino que imprime en los cuerpos la impronta del adueñamiento, como dice nuestra querida Rita Segato. Trabajemos en producir un giro desde las nociones de diferencia, reconocimiento e identidad, comprendiendo los derechos a la luz de esas múltiples inscripciones que tenemos las personas, inscripciones etarias, étnicas, sexogenéricas, de clase, para poder dar cuenta del modo en que ciertas demandas se organizan y llegan a ser respondidas por el Estado y muchas otras demandas no. Trabajemos en deconstruir esos derechos en clave política para no reducirlos a una universalidad vacía, sin la mera enunciación retórica, para poder leer y utilizar las leyes protectorias de derechos, haciendo visible, como dice Boaventura de Sousa Santo, aquello que la propia legislación muchas veces vuelve ilegible y entonces produce como ausencia. También la importancia de historizar los derechos humanos asumiendo, como dice Derrida, la herencia como tarea, esa herencia como tarea que se juega en torno de construir lo común, de politizarlos sin renunciar a la justicia, politizar estos derechos y dotarlos de un contenido ético sin renunciar a la exigencia de justicia, recuperando esas experiencias en nuestro país fuertemente construidas por el movimiento de derechos humanos que fueron instituyentes frente al horror de los genocidios, más reciente las experiencias del movimiento feminista que también son instituyentes frente a los feminicidios, femigenocidios, bueno, ahí hay también discusiones todavía en relación a procesos que dan cuenta de expresiones tremendas de la violencia machista y patriarcal. Y también podemos incluir la recuperación de las experiencias de los movimientos, de los, las, les trabajadores organizades, movimientos incluso también de les trabajadores sin empleo, todas formas de resistencia que disputan ni más ni menos por la dignidad humana, ¿sí? Como podemos apreciar, no se trata de un simple movimiento intelectual abstracto, sino de una praxis que procura desnaturalizar esos sentidos prefijados, inscribirlos como una constelación histórica particular y disputada por los grupos que encarnan, ofreciéndoles marcos de acogida y de reconocimiento. Desde ese lugar entendemos el trabajo que hacemos en nuestra universidad para construir esos marcos de acogida y de reconocimiento a quienes llegan a nuestras aulas todos los días. Se trata de pensar justamente la dignidad del ser sufriente, traspasando los límites de lo jurídico y del humanismo, de los discursos morales, para habilitar nuevas formas de subjetivación. Quienes trabajamos específicamente en el campo de los derechos humanos, con la particularidad de desempeñarnos en ámbitos de gestión universitaria en este caso, y a la vez también compartimos este trabajo con los recorridos de docencia e investigación, estamos ineludiblemente convocadas a profundizar el trabajo en red, reconociendo que nuestras universidades se encuentran enraizadas a estructuras patriarcales y androcéntricas que es necesario desmontar y deconstruir, trazando estrategias colectivas, de nuevo, estrategias que nos posibiliten fortalecer ese pensamiento crítico, riguroso, no androcéntrico, que produzca visibilidad para trabajar con los silencios, con las invisibilizaciones, con los padecimientos generados por esta sociedad, haciendo una genealogía situada de las luchas por los derechos de los pueblos en nuestra región, revalorizando saberes y experiencias para entramar espacios de cuidado y espacios más igualitarios que tensionen los binarismos. De eso se trata cuando decimos tantas veces que es necesario transversalizar la perspectiva de derechos humanos, transversalizar la perspectiva de género, que parece un término dicho en abstracto, pero que se trata ni más ni menos de esto, de poder trabajar en este entramado colectivo, que nos permita también una conformación más plural, más democrática, más feminista y más popular de nuestras universidades públicas, recuperando también lo que en algún momento Sisek y Ranciere nos comparten al denominar la eficiencia simbólica de la ficción legal de los derechos humanos, no quedarnos solo con esa enunciación legal, sino poder pensar un poco más allá cuál es la eficacia simbólica que tiene esa construcción legal para movilizar e interpelar lo instituido, las desigualdades y las injusticias, visibilizando las voces y los cuerpos subalternizados, pudiendo cartografiar, como dice de nuevo Boaventura, las dignidades humanas construidas contra corriente, pudiendo trazar puentes entre el pasado y el presente que nunca se explican desde narrativas lineales ni rápidas. Poder ejercer la hermenéutica de la sospecha para leer los derechos humanos desde ese guión intercultural, desde ese guión feminista que interrogue el pensamiento abismal, que dicotomiza y crea lo otro como inexistente, que desconoce la desigual distribución de las prerrogativas de lo humano contenidas en las enunciaciones convencionales sobre los derechos humanos. Poder trabajar a contrapelo de esas gramáticas monoculturales que fragilizan muchas veces la credibilidad de los derechos humanos, muchas veces, bueno, quienes trabajamos en el campo de lo social escuchamos con mucha preocupación, bueno, las nuevas leyes de infancia no sirven, la ley de identidad de género no sirve, como si lo que perdiera eficacia fuese la ley en sí, cuando en realidad lo que se trata es de pensar cómo esa eficacia simbólica de la ley jurídica puede operar en nuestras construcciones y en nuestras prácticas y en las estrategias que nos damos, que es muy distinto a pensar que el texto jurídico de la ley no sirve. Creo que el texto jurídico de la ley escrita o la positivización de los derechos en los marcos normativos son un punto de inflexión sumamente importante por esto que decía antes de permitirnos la exigibilidad, pero la exigibilidad supone una construcción política y colectiva, supone ese componente de politización y es ese componente de politización el que nos va a permitir ganar en credibilidad en lo que los derechos tienen para potenciar el trabajo contra esas lógicas neoliberales de individuación desancladas de lo colectivo que producen indiferencia y desrealización del otro, la otra, el otro. Poder también indignarnos frente a la constatación de las diversas formas de sufrimiento humano injusto me parece que es algo que también es importante que la universidad pública no pierda de vista ese sufrimiento humano injusto que producen las opresiones propias de las lógicas capitalistas, patriarcales, coloniales y que impregnan nuestras discursividades y nuestras narrativas emancipatorias. También poder en nuestro trabajo recuperar esa potencia feminista desde la mirada interseccional para contrarrestar las violencias por motivo de género mediante desplazamientos significativos de esos binarismos y heterodesignaciones patriarcales fuertemente naturalizadas para permitir agenciamientos y reconocimientos de esas autodesignaciones de las identidades sexogenéricas para poder tensionar la inferiorización y los esencialismos propios de esa dominación patriarcal para poder en definitiva desplegar un trabajo que incomode, que interpele y que desordene un poco cierto orden patriarcal tan naturalizado en nuestras instituciones. Y ahí me parece que el trabajo que venimos haciendo en el marco de las redes interuniversitarias es sustantivo para favorecer esos agenciamientos colectivos, esos agenciamientos colaborativos que habilitan unas sinergias que van de a poquito, lentamente, haciendo que nuestras universidades sean un poco más permeables a las demandas de los colectivos, de los movimientos sociales y a la ampliación del lenguaje de los derechos. Ahí podemos enumerar rápidamente, no sé cómo estoy con el tiempo, porque yo me voy entusiasmando, pero digo brevemente dos o tres cosas más para compartirles, digo, cómo desde el agenciamiento y el trabajo que venimos entramando en la red interuniversitaria por la igualdad de género y contra las violencias, nos hemos dado un conjunto de estrategias siendo muy creativas, pero son estrategias profundamente políticas, por supuesto, tomando como insumo sumamente indispensable la producción de conocimiento teórico y epistemológico que las feministas vienen realizando desde hace muchas décadas, pero que no están tan presentes en nuestras bibliografías o nuestros programas de estudio, pero nos hemos ido dando estrategias profundamente políticas como fue inicialmente la construcción de los protocolos de actuación frente a las violencias y a la discriminación, protocolos que fueron pensados fundamentalmente y principalmente como una herramienta de visibilización y de acompañamiento para quienes atraviesan por esas situaciones de violencia, también las estrategias de lo que nosotras llamamos las clínicas de caso, que es la reunión de los equipos que venimos haciendo abordajes de las situaciones de violencia de género para reflexionar, para analizar los componentes y las particularidades que esas violencias asumen en el ámbito universitario. Como ustedes saben, la RUGE publicó hace muy poquito, en el año 2020, un primer libro y un informe sobre el sistema universitario que muestra un conjunto de datos respecto de que las violencias que mayoritariamente hemos atendido en los equipos de nuestras universidades son violencias simbólicas y violencias psicológicas. También hay otro tipo de violencias, pero se han presentado en la casuística en menor medida y esto, digo, es un dato, no es solo un dato que esté ahí estático, sino que nos tiene que interpelar porque, bueno, justamente la violencia simbólica tiene todo que ver con el entramado simbólico y la producción de sentidos que es hacia donde nuestras universidades o el trabajo educativo y cultural que hace la universidad pública va, con lo cual, digo, nos vuelve esto como pregunta y como fuerte interpelación en relación a fortalecer estrategias de problematización y de desnaturalización de esas violencias aprovechando el potencial del trabajo pedagógico como trabajo profundamente político también, aprovechando ahí lo que la ley Micaela ofrece como ley que obliga a transitar estos procesos de formación en género a quienes trabajamos en cualquiera de los ámbitos del Estado, así que ahí tenemos también un desafío enorme en la agenda de la red RUGE el trabajo respecto de un lenguaje inclusivo y no sexista que es un desafío enorme también lo que no se nombra no existe y como nos nombramos también nos identifican y nos ven así que ahí también es una agenda de trabajo que venimos recorriendo con las compañeras la cuestión de la paridad de género en los cargos de gestión en los cargos del co-gobierno poder empezar a discutirlas las políticas de cuidado la inclusión de las variables de género en los sistemas de información hoy conversábamos con Claudia y con varias compañeras que estamos realizando un conjunto de proyectos pero necesitamos relevar y necesitamos poder identificar a las personas de las identidades sexogenéricas disidentes que están en nuestras universidades que están históricamente o sea nuestras instituciones universitarias son constitutivamente diversas lo que hemos tenido durante años y años es una invisibilización por esa lente patriarcal que hace que no las veamos y no las reconozcamos entonces que los sistemas universitarios incorporen estas variables de género de manera desagregada para que quien se inscribe en nuestras universidades pueda sentirse reconocido y pueda ubicar allí la identidad que considera es muy necesario para pensar las políticas y para pensarnos en esa pluralidad interpelar los estereotipos que producen esas asimetrías las inequidades propias de las lógicas de poder que circulan en la universidad poder avanzar con planes y políticas de igualdad poder avanzar también con esta ley más nuevita que nos costó tanto conquistar de interrupción voluntaria del embarazo para que nuestras universidades públicas tengan dispositivos de consejería de derechos sexuales reproductivos y no reproductivos que podamos hacer un trabajo de sensibilización y de educación y de divulgación también respecto de lo que esa ley viene a garantizar y lo que las instituciones universitarias estamos obligadas también en el marco de esa ley a cumplir me parece que bueno ahí hay como una enumeración rápida de los desafíos que en esta red venimos transitando y que bueno esta universidad viene trabajando fuertemente también y respecto de la red de derechos humanos que compartimos acá con Daniela también transitamos un conjunto de desafíos que van de la mano de esta mirada podríamos decir de colonial y situada de los derechos humanos en sentido amplio asumiendo la apuesta de cómo se transversalizan los derechos humanos en las currículas en nuestros planes de estudio en las políticas de ingreso universitario como contenido curricular pero también como contenido que de alguna manera organice y sea demarcatorio en nuestras prácticas cotidianas ahí hemos hecho algunas sinergias también con unas estrategias de formación de posgrado para los las les docentes en derechos humanos porque también uno no puede transmitir o trabajar sobre algo que antes no aprendió o no problematizó y en ese sentido es bien interesante lo que se viene generando así que bueno yo digo por acá iría como dejando me quedan un montón de cosas como para para compartirles por ahí más de la experiencia autorreferencial de la UNLP pero bueno ahí podemos dejar un mail que acá las compañeras tienen el contacto pueden entrar a la página web de la Universidad Nacional de La Plata ir a la solapa que dice derechos humanos y ahí se abren un conjunto de lugares donde pueden recorrer para ver cómo venimos trabajando en esta concepción plural y en esta multidimensionalidad digo de pensar que el derecho humano a la educación superior que ya fue reafirmado por nuestras conferencias regionales en el 2008 y en el 2018 la educación superior como un bien público y social y no como una mercancía nos queda todavía en el debe poder transitar en algún momento la reforma de la ley de educación superior pero bueno tenemos como un piso y un consenso construido que desde ese lugar venimos trabajando fuertemente distintas líneas entendiendo que toda persona tiene derecho a la educación superior y bueno en ese marco hay que generar políticas para las personas con discapacidad que deciden estudiar en nuestras universidades para las personas privadas de la libertad políticas que acompañen y visibilicen las violencias de las personas que atraviesan por situaciones de violencia de género por situaciones de violencia institucional poder trabajar fuertemente en este ejercicio de reconstrucción de las memorias colectivas y de la memoria histórica y hay también un trabajo enorme que se actualiza decíamos frente a la profunda preocupación que nos generan estos discursos de odio y estos acontecimientos terribles que estamos viviendo en estos días y las políticas vinculadas a los territorios también no querría olvidarme de eso garantizar los derechos de las infancias y juventudes que están en nuestras universidades que trabajan con nosotros en las propuestas de extensión o de inclusión sociocomunitaria bueno nos parece que son desafíos a la hora de pensar una universidad pública argentina y latinoamericana abierta a su construcción con las memorias de los pueblos y no escindida de esas realidades ni de los contextos que insisto para nosotras son constituyentes de las dinámicas y no son un exterior y desde ese lugar querría ya cerrar diciendo entonces que en este escenario de recrudecimiento de las violencias contemporáneas entendemos que el desafío es poder andamiar un trabajo en el campo de los derechos como dice Boaventura de Sousa Santos desde el pluriverso de lenguajes cuerpos y geografías en lucha para fortalecer una concepción contrahegemónica que reponga la potencia de la repolitización ni más ni menos que de las fronteras de lo humano de eso se trata un poquito lo que venimos pensando y debatiendo en las redes y en los equipos de trabajo con quienes comparto el cotidiano al asumir esta enorme responsabilidad de trabajar en el campo de los derechos humanos desde el espacio de una universidad pública que bueno que se piensa como universidad abierta como universidad feminista popular democrática y autónoma así que bueno yo por acá dejaría podemos hacer algún poquito de diálogo de ida y vuelta y agradecerles que me escucharon este rato que no sé cuántos minutos fueron que no sé que no sé